Huele, huele como a queso, ¿no? Qué peste, ¿no? ¿Y qué pasa? ¡Son tus pizdeles, tío! ¡Que vas descalzo, qué guarro eres! ¡Ah! ¿Qué dices, chaval? ¡Que te cantan los pizdios, tío! ¡Qué asco, tío! ¡Ponte al hombre! Vamos a ello, óyeme, óyeme, oyéndome, óyemelo, oyeméndelo, oyundi, oyimamundimu. Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, una vez más, o si es la primera vez, por primera vez, Spanish from Spain. Yo soy Reyes. Bueno, antes que nada quiero empezar agradeciéndoos de todo corazón, todo vuestro apoyo, todo vuestro cariño, toda vuestra participación en el canal, hay personas que me siguen desde hace mucho tiempo, que aprenden español, son mis estudiantes, sois mis estudiantes, y bueno, si no fuera por vosotros, no podríamos haber llegado a los 25.000 suscriptores, 25.000 estudiantes de español, se dice pronto, pero tela marinera, 25.000. Bueno, muchas gracias, esta semana, Sandra, Sandra Salvadori, que es una de las, bueno, de las estudiantes que más interés tienen por aprender español, que siempre comentan, que siempre hacen algún tipo de ejercicio, o me comentan algo sobre el vídeo, agradecen el esfuerzo que hago para hacer estos vídeos, pues me lo recordó. Sandra, un besote muy fuerte para ti, un besote para Sandra, que está allí en Italia. Y hoy vamos a ver las partes del cuerpo, un vocabulario intermedio, incluso podríamos decir avanzado. ¿Estáis listos? Vamos allá. Bien, empezaremos con la mano. La mano, bueno, no la mano en sí, sino los dedos de la mano. ¿Sabéis cómo se llaman cada uno de los dedos de la mano? ¿Verdad? Seguro que no, seguro que no lo sabéis todos. Es que es un vocabulario avanzado. Yo mismo, ¿vale?, he tenido que buscar el nombre de los dedos, porque no es algo, no es un vocabulario que habitualmente utilice. Entonces, tengo los nombres más o menos claros, pero a veces puedo confundir los dedos, ¿vale? Entonces, es un vocabulario que yo encuentro avanzado, cuando hablamos de eso, es muy específico porque cada dedo tiene un nombre, ¿no? Entonces, bueno, es específico. No todo el vocabulario va a ser nivel avanzado, pero yo encuentro que el nombre de los cinco dedos entraría dentro de un vocabulario avanzado. Vamos a empezar. El dedo gordo, se dice, se llama dedo gordo porque es el más gordo de todos, pequeñito, pero es gordo, es más grande, se llama pulgar, ¿vale? En español hay un cuento que se llama pulgarcito, de un niño muy pequeñito. Bueno, pues, de pulgarcito el cuento tenemos el pulgar, que es este dedo, ¿vale? Después tendríamos el dedo índice, ¿vale? Este dedo de aquí, el que está al lado del pulgar, es el dedo índice, dedo índice. Este sería el dedo medio, ¿vale?, o también llamado corazón, el dedo corazón, no sé si es porque está en medio de la mano, ¿eh?, entre todos los dedos, pero es el dedo corazón, ¿eh?, o dedo medio porque está en medio. Aquí tenemos el dedo, este es el que yo tenía dudas, ¿eh?, no recordaba y fui a buscarlo, nombres de los dedos de las manos, de la mano. Bueno, es el dedo anular, a mí me cuesta un poco, ¿sabéis?, moverlo, este dedo, sin que los otros dedos se muevan. Bueno, este dedo es el dedo anular. Y finalmente tenemos el dedo pequeñito, el dedo pequeño, es el dedo meñique. Quizás el meñique y el pulgar sean los dedos más conocidos, ¿vale? Este dedito de aquí, este dedito pequeñito, hola, soy el dedito meñique. Y vistas las partes de la mano, veamos las partes del brazo, ¿vale? Aquí sí que entraríamos ya en un vocabulario intermedio, con alguna palabra en concreto que podría ser más avanzada, pero, bueno, en general es un vocabulario más intermedio, pero hemos de conocer las partes del cuerpo, es importante. Bien, tenemos el brazo, aquí lo veis, extendido el brazo. El brazo empezaría por el hombro, ¿vale?, lo que en inglés se llama shoulder, el hombro. Continuaríamos con el codo, ¿vale?, esta parte de aquí es el codo, la parte que articula y dobla nuestro brazo, donde se encuentra la articulación, es el codo, ¿vale?, si yo golpeo a alguien con el codo, le doy un codazo, si golpeo. Esta parte de aquí abajo es el antebrazo, ¿vale?, antebrazo, vocabulario más avanzado, quizás, y aquí tenemos la muñeca. La muñeca es la articulación que se encuentra justo entre el brazo, el antebrazo y la mano, ¿de acuerdo?, donde empieza la mano tenemos la muñeca. Y una palabra más que os querría enseñar es el de palma de la mano, ¿vale?, la palma de la mano es la parte por la que agarramos los objetos, esto es la palma, la palma de la mano, ¿vale? Mirad, como también vamos a ver expresiones, las veremos después, pero sí que, ahora que hablamos de la palma de la mano, quiero enseñaros una, y es tener a alguien en la palma de la mano. Tenemos a alguien en la palma de la mano cuando lo tenemos controlado o controlada, cuando, o bien porque le gustamos, o bien porque siente respeto o admiración por nosotros, bueno, haría cualquier cosa por nosotros, ¿vale?, es alguien con el que podemos contar porque nos tiene un especial afecto. Y nosotros podemos decir, le tengo en la palma de la mano a alguien, ¿vale?, en fin, bueno, ya depende del contexto, cómo la quieras utilizar, pero en principio no es una expresión negativa tener a alguien en la palma de la mano, pero obviamente sí que indicamos, ¿vale?, que alguien haría cualquier cosa por nosotros, ¿vale?, esa connotación sí que está ahí, tener a alguien en la palma de la mano. Rápidamente, hombro, codo, antebrazo, muñeca, ¿vale?, muñeca, y la palma de la mano, por eso también decimos dar palmas. Continuámoslo con la pierna la, vamos a bajar la me y vamos a bajar la la. Tenemos que bajar la la, porque tenemos que ver la pierna, na. Esto es importante, t, para saber español o lo. Tengo una cosita chiquitita, sí. Vale, ya estamos, ¿vale?, seguimos, continuamos aprendiendo vocabulario sobre partes del cuerpo. Y en esta ocasión le llega el turno a la pierna, aquí tenéis, la pierna estirada, por cierto, la pierna que a veces decimos pata, es la pierna de un animal, pero decimos estirar la pata, expresión, cuando decimos que alguien ha muerto, ha estirado la pata, ¿sí? ¿Has enterado de que fulanito ha estirado la pata? Quiere decir que ha muerto. Bien, tenemos la pierna entonces, la parte, esta parte superior, que está más cerca de nuestro tronco, de nuestra pelvis, ¿vale?, sería el muslo, ¿vale?, esto es el muslo, el muslamen, el muslo. Continuamos por la rodilla, aquí tenemos la rodilla, bueno, dentro de la rodilla tenemos el menisco, lo digo porque yo me he roto el menisco y todavía sigo con el menisco roto, ¿no?, pero bueno, eso lo quiere. Menisco es una articulación que lo que hace es doblar la rodilla, ¿vale?, menisco. Entonces, esta parte de la pierna más baja sería, ¿vale?, sería la pantorrilla, esto es vocabulario avanzado, ¿eh?, yo considero que avanzado, la pantorrilla. Y luego tendríamos el tobillo, que es la articulación que nos permite mover el pie, ¿vale?, el tobillo. Y, bueno, tenemos el pie, y hay una parte también que yo quería enseñaros qué es el talón, es esta parte posterior del pie, voy a quitar el zapato, la zapatilla, ¿vale?, no tengo ningún agujero, como podéis ver en el calcetín, lo cual es siempre interesante, y aquí tenemos el talón, ¿vale?, esta parte de aquí abajo sería el talón, ¿vale?, estamos, bueno, pues vocabulario sobre la pierna, que no ha estado nada mal. Ahora me pongo el zapato, chavales, chicos, chicas, si puedo, porque me duele el menisco, y vamos a ver expresiones, expresiones sobre partes del cuerpo, ¿vale?, ¿vale?, venga, pues, vamos a ello, oye. Ferpético, matemático, estromético, es titanmitánico. Subimoslo. La primera expresión que os voy a traer, ¿vale?, es con la palabra pie, y dice así, empezar con buen pie, o empezar con mal pie. Empezamos algo, un proyecto, un trabajo, un curso, una asignatura, una relación personal, la empezamos con buen pie o la empezamos con mal pie. Obviamente, creo que podréis suponer que queremos decir, si empezamos con buen pie, es un buen comienzo. Si hemos empezado con mal pie, tendremos que enmendarnos e intentar, ¿vale?, que la cosa vaya otra vez bien, porque no ha empezado bien. Empezar con buen pie, empezar bien, empezar con mal pie, empezar mal. Luego tenemos poner pies en polvorosa. Si alguien pone pies en polvorosa es que se marcha muy rápido, ¿vale? estuvimos aquí hablando un montón de tiempo, contándonos la vida, y bueno, al final se me hizo tan tarde que puse pies en polvorosa, ¿vale?, es decir, tuve que salir corriendo. Estábamos en casa y de repente olimos a quemado, se estaba quemando algo, cuando nos dimos cuenta la cocina estaba en llamas, tuvimos que poner pies en polvorosa, es decir, tuvimos que salir muy rápido de la casa porque se estaba quemando, ¿vale? Poner pies en polvorosa, salir deprisa corriendo rápido de un lugar. Bueno, decíamos pene a alguien en la palma de la mano, pero también podemos decir conocer a alguien como la palma de la mano. Lo conozco como la palma de la mano, lo conozco como la palma de mi mano, también decimos, para enfatizar. En español somos más proclives, o la lengua española es más proclive, a utilizar el indefinido, perdón, el definido, la o el indefinido, la o una. En inglés es mucho más común en inglés utilizar el pronombre, es mi mano, ¿no? En este caso, con esta expresión, es más común decir mi mano, ¿vale?, lo conozco como la palma de mi mano. Para enfatizar, ¿vale?, que es mi mano, que es, lo conozco muy bien, eso es lo que quiere decir, ¿no? Yo me he ido un montón de veces a los Pirineos, al Valle de Arán, y lo conozco como la palma de mi mano, ¿vale?, lo conozco muy bien, sé, conozco cada recoveco, cada lugar, dónde puedes ir a comer, dónde puedes ir a pasear, dónde puedes ir a... En fin, a lo que sea, lo conoces como la palma de tu mano, lo conoces muy bien, es una cosa, en este caso hablamos de un lugar, pero puedo conocer como la palma de mi mano a Enrique, que es mi amigo, y íbamos desde que teníamos tres años juntos al colegio, y fuimos al colegio, al instituto y a la universidad juntos. Yo conozco a Enrique como la palma de mi mano, lo conozco súper bien. Hablamos de pies, después de manos, ¿sí?, ¿vale?, pues tenemos otra con manos, pillar con las manos en la masa. Te he pillado con las manos en la masa, decimos. Cuando alguien, o te pillan con las manos en la masa, si te pillan a ti, es que te han visto haciendo algo que no debías, te he pillado con las manos en la masa. Pues te han pillado haciendo algo que no, que no procede, que no está bien, o a veces se supone que es una sorpresa y no deberían verte. Me dijeron que no iban a hacerme una fiesta sorpresa, pero vi cómo se escondían y cómo guardaban regalos, los pillé con las manos en la masa. Es decir, los vio haciendo algo que, pues, esas personas, sus amigos, no querían que él viera. Entonces, pillar con las manos en la masa. Pero pueden pillar a un ladrón robando, y entonces lo pillan con las manos en la masa, ¿vale?, pillar con las manos en la masa. Entonces, es que la masa es aquello que se hace para hacer pan, por ejemplo, para hacer magdalenas, para hacer postres, ¿no?, son masas, ¿no?, los panes, ¿no? Bueno, pues pillar con las manos en la masa. Y acabamos, sí, con te cantan los pies, te cantan los pies, también decimos te canta el sobaco, la axila, ¿no?, te canta los pies, te canta el sobaco, te canta la boca. También podemos decir, bueno, ¿cuándo hace olor? Y es un olor que no es un olor que recomendaríamos a alguien para oler, ¿vale?, ¿me explico? Es un olor, bueno, pues un olor a humanidad, es un olor, una cierta pestilencia, peste humana, ¿no?, ya sabemos que el sobaco cuando suda emana, ¿vale?, un olor, ¿no?, salen unos efluvios olorosos, o los pies, también es una parte de nuestro cuerpo que suele tener olor, suele oler, ¿no?, te huelen los pies a queso, ¿no?, y la boca también, a veces si no nos lavamos los dientes o tenemos algún problema estomacal, nuestro aliento, nuestra boca huele bien. Bueno, utilizamos el verbo cantar, para hablar de estas partes del cuerpo que hacen olor, y un olor que no es bueno, te cantan los pies, te canta el sobaco, o te canta la boca. Amigos, amigas, la vida puede ser maravillosa, ¿vale?, la vida es maravillosa, el otro día me decía un suscriptor, ¿no?, reyes, no, la vida no puede ser, la vida es maravillosa, esa es la aptitud. Pero bueno, a veces la vida... yo digo que puede ser porque a veces la vida no es tan maravillosa, siempre hay momentos buenos, siempre hay momentos malos también, entonces, bueno, la vida es maravillosa, a veces no lo es, pero lo importante es que cuando no lo es, puede serlo, ¿vale?, esta es la mentalidad, siempre positiva. Muchas gracias, guapísimos, guapísimas, os quiero un montón, sois los mejores estudiantes de español de todo YouTube, igual que Spanish on Spain, ya lo sabéis, probablemente, el mejor canal para aprender español en YouTube también. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, le dais al like, suscribís, compartís, eh, dicen, ahora se dice mucho lo de a reventar el botón, eh, lo digo mucho, reventáis el botón de los likes, bueno, pues eso, reventáis todos los botones del ordenador, y eso, los quiero un montón, cuidaos mucho, nos vemos, chao. Es una chiquitita, sí.